Los padres de uno no aceptaban que uno fuera un autocorrión, porque el autocorrión era el instrumento menos para una diversión. Allí eran tres categorías de música, de diversiones. Del rico era la banda, la orquesta. De la parte media era la colita, que llamaban la colita. La colita era un rollojante, un bombo, unas maracas, un pito. Esa era la parte media. Ya el autocorrión era para perratas, por eso entonces los padres de uno no aceptaban que uno fuera a tocar autocorrión. Entonces cuando vinieron los autocorrión, uno aprendió a tocar la música que había, que se tocaba, que era chandelier, o sea, baile negro. Esa era la música indígena, que ellos tenían su tambor, su tambor, y ahí cogíamos un poco de palo, más una guía con los palos y a cantar, y a bailar, y a brincar. Esa era chingar con Dios, eso era con la boca y cantado y con las palas. Volar, 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 volar pajarito, volar, volar, volar pajarito. Y la canta ya, pero tapando. Y el tambor pisa, pene, 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 pene. Uno metiendo ron, tocando el acordeón, el otro también metía ron, el otro también metía ron, tocaba más acordeón, y a cualquiera se le venía una musiquita y la tocaba. Al otro también se le venía una musiquita y la tocaba, y eso se fue entonces llenando, como cuando usted está llenando una botella de manteiga con otra, un poquito así, hasta que se fue actuando en merengue, en paseo y la tocaba. La gente ya antes parrandeaba en esta forma, a mí vinieron a buscarme, para tocar un acordeón, llegaban dos, llegaban tres amigos. Ya nos vamos a parrandeaba, vamos, como no. Y entonces llegábamos, llegábamos a coger casa por casa, a visitar a los vecinos, a echarle a verse a los vecinos, a las muchachas. Ese vecino se iba, se iba, y así íbamos caminando todo el pueblo, cuando venía a hacer, por ejemplo, que eso se hacía a la, a la, a la, a la, a la noche, salía uno a recoger los amigos. En el medio de la noche estaba todo el pueblo concertado a la parranda, porque estaban, ahí estaban todos los amigos. Uno echando cuentos, otro echando de guinanza, otro bailando. Entonces, cuando se iba, más que todo a parrandear, el acordeón abierto por la calle, con una caja, pum, pum, con el acordeón solo. Cuando se trataba de que iban a bailar, entonces sí, se ponía en un sitio, el acordeón era en un asiento sentado, entonces iban los, iban los falladores, dándole vuelta a, 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 a los músicos. Los músicos estaban parados, los músicos estaban, solamente estaban sentados en el cajero. Un buen día. El doctor López, amante, querendón, saturado de nuestras cosas, ya empapado por sus tradicionales visitas a la tierra, a su convivencia con nosotros, ya se dio cuenta que él quería mucho a Bebupar, al viejo Magdalena, a la Guajira, al Cesar, hoy todo concentrado en una misma unidad de política, y que la gente lo quería mucho. Y un buen día con la comadre Consuelo, nos preguntó, bueno, ¿cuál es la fiesta que ustedes consideran la mejor fiesta de la Bebupar? Pero aquí lo que se ha arraigado en la conciencia popular es la fiesta. La leyenda de la Virgen fue cuando el doctor López le nació la idea del Festival de Adenato. Por otra parte, en la palanca impulsadora, cuando se estudia nuestro propio folclor, el acordeón, el acordeón también iba desapareciendo, se iban tragando nuestros sentimientos folclóricos. Y por eso, entonces, pues, nos dimos cuenta, inclusive, venía el doctor López a Bebupar, y teníamos que salir Andrés Becerra, Poncho Cota, Hernando Molina, Efraín Quintero, y muchos integrantes de nuestra sociedad, a buscar un acordeónero arriba de Manaure en la Serranía, la tierra de la vieja Sara, o a San Diego, porque ya en Bebupar no había un acordeónero. Así que, en esa forma, estructuramos, se consiguió, y comenzó con esa imaginación tan positiva, dinámica, el doctor López, ya en la gobernación me puso un secretario de Relaciones Públicas, la comadre de Consuelo, por otro lado, Miriam Pujo, y ya hicimos contacto con la FAMER en Alemania, En Alemania nos mandaron varios acordeones, y ya fundamentamos el festival, a la fábrica de licores, a educar, y cosas no las tenían ni las tienen, les comunicamos nuestra inquietud cultural, fotórica, les expresamos nuestra voluntad por la presencia de su directivo, igualmente de sus productos. Y entonces, así comenzó el Festival Vallenato, así se enraizó, y así a sus estilos. Desde ese entonces, se inmortalizó la leyenda para siglos más tardes, ligarse a la fiesta vallenata de un naciente festival. Sus gestores prepararon el primer festival reuniendo los tres instrumentos de la música vallenata, instrumentos que se afianzan para convertirse en la razón de ser de la música vallenata. Cuando se hizo el primer festival, Valledupar era una población de sólo 70.000 habitantes, donde a la mayoría no les interesaba esta música. Eran épocas en donde las fases para el festival se daban por la cordialidad innata y la condición acogedora y buena del auténtico vallenato. Desde su inicio, el pueblo se reunió en la Plaza Alfonso López, donde años atrás se prohibía el paso de acordeoneros, por considerarlos campesinos sin importancia social. El merengue, ese canto combinado con tambores y flautas indígenas, tiene una antigüedad de más de 300 años antes de llegar el acordeón. Después la puya, que es de tanta antigüedad como el merengue, la más elemental, la más elemental. Al principio no se hacía con ella sino remedar los cantos de los pájaros. Hay dos clases de puya, puyar con ella y puyar con ye. Una es la de sátira, otra es la de puyar, efecto de tocar con el extremo agudo de una cosa a otra cosa. Entonces, la sátira que la usaban los negros, con la puya de puyar que utilizaban los indígenas, el ritmo de uno y la melodía del otro dio como resultado el más atípico de los cantos nuestros, el más elemental también, el más elemental, la música también más elemental, el ritmo más rápido y ahora el que tiende a extinguirse por su mayor antigüedad, porque ellos han tenido carácter cíclico. Uno reemplaza al otro, primero la puya, después fue el merengue que campó durante más de un siglo y que cifró la época o generación del merengue, después el son y finalmente el paseo. Primeramente, cuando yo salí de aquí de San Jacinto para el Festival Vallenato, en realidad me di cuenta en el camino, porque en el bus se me dio por comprar el despertador en ese tiempo, pero me di cuenta de que habían cuatro clases de ritmo, merengue, paseo, son y puya, pero que yo no conocía en ese tiempo, no conocía la puya. Cuando yo llegaba a Yudupar, le dije a mis compañeros, usted se, al cajero le dije, usted se tiene que dar cuenta cómo se toca la puya, que yo también me di cuenta cómo es el ritmo y cómo es el aire de la puya. Y así lo hice. Y fue el primer festival que yo, cuando quedé en el segundo puesto, cuando Colacho Mendoza. Así me inicié yo con los festivales Vallenato. ¿Sabe qué músico fue en la vida? Mal músico. Alejo Durán. Fue el hombre que tocó menos acordeón que todo el mundo. Y el hombre más grande de acordeón se llama Alejo Durán. Porque él creó un estilo propio. Creó un estilo que le gustó a la gente. Se concretó ese estilo, no se salió de ahí. Es un estilo espectacular. Es espectacular.